En la otra orilla, poema de José Enrique del Monte. Soñábamos las islas insomnes, las líneas adyacentes que confinan al mundo, la espuma que nos traga en fantasías de dos puntas. Y contábamos pendones amarrados al espejo, un pocito de favores, una esquina de solsticios, una almendra amadurada entre tus manos, un martillo y dos cajuelas. Suficiente orgullo crudo para ambos y un te quiero. Soñábamos un jueves doble, uno para ti y el otro en mi resguardo. Soñábamos un jueves doble. Soñábamos un jueves doble. Soñábamos un jueves doble. Soñábamos un jueves doble.